La Corporación Universitaria Confacaoca, Unicomfacaoca, viene adelantando una serie de talleres con las empresas de la región, entre ellas Alpina, Familia del Pacífico, PAPCO de Occidente, Invera Colombia, Colinagro S.A., Cartonera Nacional S.A., entre otras, con el objetivo de recibir sus apreciaciones con respecto al perfil, competencias, habilidades y sobre todo el tipo de personas que les gustaría que lleguen a sus compañías. Con estos talleres, la universidad espera dotar de nuevos contenidos algunas asignaturas que permitan complementar el conocimiento de todos los estudiantes y egresados que más adelante formarán parte de las compañías o serán proveedores de las mismas, además de ser líderes en el cambio de la región. Para nosotros como Corporación Universitaria es muy importante poder abrir estos espacios de diálogo porque eso enriquece nuestras actividades, no solamente en la parte docente, sino en la parte de investigación y proyección social. Nosotros como institución de educación superior nos debemos a las empresas porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer nosotros es capacitar mano de obra cualificada para que los empresarios finalmente los empleen y algunos por supuesto serán emprendedores y se encargarán ellos de generar empleo, pero entonces esta reunión con los empresarios lo que hace es eso, que ellos se acerquen a nuestros planes de estudio, nos sugieran temas, nos sugieran algunas metodologías, inclusive algo de software, hardware que se pudiera necesitar para la formación de nuestros estudiantes y que nosotros como institución de educación superior tengamos en cuenta todas esas sugerencias para que alimentemos nuestro plan de estudios y que podamos tener los profesionales que en realidad la empresa necesita y que son pertinentes para la región. Durante el taller la Corporación Universitaria de Confacauca, Uniconfacauca, dio a conocer los programas académicos que viene manejando, pero enfatizó en dos de ellos, como lo son el programa de tecnólogo en maquinaria e instrumentación industrial y el tecnólogo en producción industrial, siendo conocedores de la importancia y el impacto que estas dos tecnologías representan para las empresas de la región. Ese perfil ocupacional de ese estudiante es básicamente estas cosas que les colocamos acá, configurar y programar instrumentos utilizados en medición y control, establecer procedimientos de control de acuerdo a las especificaciones de un proceso, seleccionar, configurar, programar PLCs, interpretar las variables de un proceso en operación normal o en funcionamiento degradado, o sea, es decir, ellos tienen la capacidad de detectar un fallo y poderse o anticipar con un mantenimiento preventivo, o ya hacer un mantenimiento correctivo, bueno, algo que sea inmediato. El tecnólogo en producción industrial es un profesional que está en capacidad de determinar los requisimientos del proceso productivo con base en normas tanto internas como los recursos disponibles dentro de la empresa. Es un profesional que debe estar en capacidad de preparar la operación del proceso de producción de acuerdo a los manuales operativos y a los parámetros de producción que se han establecido en la organización. La operación debe poder controlar el proceso de producción de acuerdo a estándares definidos, sean de pronto estándares de la propia empresa, sean estándares de pronto de normas sectoriales, normas técnicas, o según requerimientos de los clientes. Para la Corporación Universitaria de Confacao, con Iconfacao, es de vital importancia la percepción que los empresarios de la región tienen sobre los programas académicos que la corporación viene ofertando. Por tal motivo, durante el taller se tuvo en cuenta la opinión de estos. Los empresarios participaron de manera activa dando a conocer por medio de una encuesta cuáles son los principales programas que ellos consideran importantes para el desarrollo empresarial de la región. Estas y otras preguntas fueron las que desarrollaron los empresarios. Después de resuelta la encuesta, se tuvo un diálogo con los empresarios para poder responder las inquietudes que se tenían respecto a los programas que la Corporación Universitaria está ofertando, ya que por medio de la opinión de los empresarios, la Corporación Universitaria de Confacao, Iconfacao, que la Coca fortalecerá de manera eficaz los programas académicos. Generar como una agenda unos plazos más considerables y ver de qué forma nosotros también desde la industria, porque pienso que no es solamente direccionar en una sola dirección, sino también nosotros como industria, cómo empieza una comunicación direccional. Este es un paso para eso Creemos que más allá De lo que nosotros estamos viviendo En la industria Digamos que también En nuestras industrias, en el campo Encontramos que una universidad queda Y nosotros ese recurso humano Que tenemos allá, ese personal humano Lo estamos capacitando A veces todo lo que requiere La competencia profesional Pues obviamente uno espera Que la fortaleza sea En maquinarias No solamente industriales Sino agroindustriales Porque a veces pensamos De que toda la gente Tiene que irse a la industria a trabajar Pero nos olvidamos del agro Y yo pienso que el gran fuerte De la zona es agroindustrial Entonces a veces la expectativa También de la gente es Me estoy formando para ir a trabajar Al parque industrial O a las industrias cercanas Pero pues obviamente También hay un potencial grandísimo En el agro Finalizado el taller Los empresarios realizaron Un recorrido por las instalaciones De la Corporación Universitaria Confacauca, Unicomfacauca Sede Puerto Tejada Para así de esa forma Conocer de manera visual Cuáles son las aulas Y los implementos Que la Corporación Ofrece al estudiantado Para su educación Los empresarios Pudieron darse cuenta Que las instalaciones En las cuales los estudiantes Se forman Cuentan con las garantías Necesarias para formar Profesionales idóneos Para las industrias De la región El taller realizado Con los empresarios Fue bastante productivo Ya que se conoció Cuáles son esos perfiles Y competencias Que se requieren En las industrias De la región Yo creo que El perfil de egresados Que requiere la industria En nuestro sector ¿Sí? Que tiene que entregar Unicomfacauca Debe ser un perfil De un estudiante Muy enfocado A la parte Digamos De proceso ¿Cierto? Y que sea Una persona A nivel integral Muy proactiva Dinámica Y que tenga Un fortalecimiento En trabajo en equipo De igual forma Los empresarios Resaltaron La vital importancia Que la Corporación Universitaria De Confacauca Unicomfacauca Representa Para las industrias Del norte del Cauca Siendo una universidad Que ofrece calidad En la educación La cual se verá Reflejada En la eficaz producción De las empresas Es una entidad Que nos permite Identificar oportunidades Talentos Y de alguna forma Entregar Ese capital humano Que nos va a permitir Desarrollarnos Como empresa Igualmente Es un gana-gana En el sentido De que Nosotros podemos ganar Y la comunidad O los entes alrededor También ganarán En el sentido De poder contratar A gente Que tenga la competencia Adecuada Para poder desarrollar Un puesto adecuadamente Las empresas Asentadas de la región Están generando Últimamente Un impacto social Y económico En esta parte del Cauca Ya que son Las principales fuentes De empleo Para los habitantes De la zona En el caso de PAPCO Es una empresa Que tiene una estrategia Del tipo de resultado Que entre eso Está lógicamente Lo económico Lo ambiental Y lo social Entonces El impacto Ha sido De que PAPCO Ha logrado Creer En esta Lógicamente En esta estrategia Y en este momento Se tiene La gente capacitada Se tiene El 90% De la gente De la región Por lo tanto Ha afectado Bastante El empleo Dándole empleo A la gente Mirando que En toda esta curva De aprendizaje Que la gente crezca Y con eso También ha crecido PAPCO En la parte económica En la parte económica De la gente En la parte económica 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 En la parte económica